¿Cómo se ha convertido en la familia de la ciudad de Madrid? A los 13 años de salir del colegio me metieron en una mercería que me horrorizaba. Entonces en la calle Carreta me fui a una camisería. Yo veía que en aquella época los cortadores de camisas ganaban mucho dinero. Entonces me fui a una academia. Pues me traje unas telas para hacerme un saco de dormir para mí. Y entonces tenía un amigo que le llamábamos el Huevines. Tenía una pollería en la calle Tres Cruces. Y yo iba a recoger la pluma mientras él pelaba los patos y los pollos. Y me hice un saco y entonces ya no había aquí. Y ya empezaron a... Pedro, ¿por qué no me haces a mí uno? ¿Por qué no me haces...? Y ya empecé a hacer los sacos y... Hacía tiendas de campaña, hacía de todo. Morales y todo. Y yo no me eché novia para casarme hasta que... No tuviera una situación... Para que mi familia no pasara el hambre que yo había pasado. Me vais a hacer llorar. Pues íbamos a un grupo de amigos de excursión. Subimos a la laguna de Peñalara y había unos colgados en una cuerda. Y ya les pedí que me dejaran colgarme yo también. Me fui a la Federación Española y me apunté a un cursillo. Hice el cursillo, empecé a escalar en la Pedriza, en Gredos, Pirineos... Y también me hice profesor de esquí, de montaña, de escalada. Y bueno, pues así empecé. Yo estaba en un club modesto y entonces me cabré... Porque en aquella época tenía genio, ¿no? Como ahora que... Que os aguanto todo. Y entonces me engañé con el presidente y dije, ¿por dónde me voy? Pues entonces me fui al Club Alpino Español. En aquella época lo llamaban el Club de los Señoritos. El negocio empezaba a crecer y tenía que elegir entre la montaña y el negocio. Y bueno, me dediqué al negocio. Había un compañero que el suegro estaba construyendo unos edificios muy buenos. Ahí en cuatro caminos, detrás, en la calle Amalia. No en la calle Marqués de Lema. Y empecé con un localito que lo compré. Y entonces luego cogí otro y otro. Tenía seis personas cosiendo, pero luego tenía muchas señoras que cosían en su casa. Y venían, les preparaba una labor. Y ellas la traían, se lo llevaban por la noche y venían a los dos o tres días con el paquete. Solo para meter la pluma y terminar en el caso de los plumíferos. Lo primero que se hicieron muy famosos fueron los sacos. Las creaciones de Pedro Gómez son fundamentales. Un buen saco de dormir con los tabiques adecuados, con la pluma. Es importante para no pasar frío y estar disponible en el amanecer. Igual estas chaquetas de pluma, un plumífero Pedro Gómez. Siempre se ha dicho, dice el plumífero Pedro Gómez vale para presumir, vale para ir a la discoteca, vale para ir al Himalaya, vale para ir a los Andes, para recorrer el Guadarrama. Igual ocurría con los chalecos de pluma. Que se emplean para el Himalaya, para mucho frío. Entonces no había tampoco en España. Incluso hasta los anoraz que empecé a hacer ya, no había en España anoraz. Y fui el primero que hizo anoraz. Le hice unos especiales al Real Madrid para cuando estaban en el banquillo, iban a Rusia y eso. Que antes no había grabación. Pues oye, empecé ya a subir, a subir, porque claro, los reyes también me dieron mucho. Fue una propaganda muy fuerte. Los príncipes, no los reyes. Por allí pasaba toda la élite de Madrid, incluso venían de fuera algunos. Para Paquito, sí, para Paquito. Yo los conocía antes de nacer, conocía a los padres. Y estos de niño, pues yo era para Paquito y para el otro. Pero pues era, era un hombre diferente. No hacía falta decirles que vinieran. Había mucha vinculación con todo. Y bueno, pues me quedé solo y dije, yo a los tres meses, como estaba saneado y tenía 70 años, dije, digo, yo voy a hacer el sueño que tenía. Cerré la tienda con, pasé unos meses muy malos, muy malos, muy malos. Pero luego me rehice y empecé a hacer trekking en la Himalaya, que me dio una paz y una tranquilidad fabulosa. Me fui a Alemania, a la que fabrican estas máquinas. Y allí me presenté, cuando no tenía mucho dinero, y compré una maquinita que era como un aspirador a la inversa. Lo más pequeñito que tenía. El canesú, el gris, este, este tejido es de nuevo. Y ya tenemos el forro cortado. Súper bonito, el tejido es una maravilla. Una maravilla. Los de montaña, en este bolsillo, le metía ahí un tejido de lana. Ahí entra la pluma por atrás y la pesa. A mí no queda mal. No, no queda mal, me gusta esa impresión así rígido. Esto de lo mío es como pasar de la carreta al ave, ¿sabes? Tú eres el ave y yo era la carreta. Todo esto ha gustado, ¿no, Pedro? Me emocionaba, así que rígido. Que os felicito por estar juntos. Todavía yo recuerdo el tema de que yo si estoy vivo, hay que decirlo, es por muchas de mis aventuras, pero recuerdo una en la que un plumífero Pedro Gómez me sirvió a mí para sobrevivir durante seis días, en las que también estuve sin comer, bajando de la concagua perdido por la vertiente del sudeste. Un plumífero Pedro Gómez me salvó.